La conocida tía Maracuyá, quien al ver que muchos corrían en la maratón meseta del bombón, decidió participar en esta competencia hasta la versión 2016. Ella con más de 100 años de edad nos dejó el ejemplo de valor, dedicación, esfuerzo y amor. Un hasta luego María Victoria Rivera Bustamante. Este último domingo miles de cerreños le dieron el adiós a la tía Maracuyá, la atleta más longeva de Perú y de América, ya que sus 102 años en el 2015 participó por última vez en la maratón más alta del mundo. En tanto, el 2016 ya en los últimos días visitó el Estadio Daniel Alcides Carrión, donde la Comuna Provincial de Pascua le rindió homenaje como símbolo de la maratón meseta del bombón. Que nunca pensé en este día, nunca me imaginé estar aquí, y nunca me imaginé tener que decir estas palabras frente a ustedes. Pero espero poder decir lo más importante, al menos prometo intentarlo. Como muchos de ustedes saben, María Rivera Bustamante, cariñosamente conocida como la tía Maracuyá, era una mujer ejemplar, entusiasta, trabajadora y por sobre todas las cosas, deportista. Por hora de Dios, la conocí durante mi labor periodística, en una de las tantas jornadas deportivas en las que transmitíamos la maratón meseta del bombón. Aunque no debo negar que en muchas oportunidades adquirí un vaso de jugo de Maracuyá, para calmar la sed en alguna calle del barrio de Bogachuco, aquí en el distrito de Chaupimarca. La tristeza es la carga más pesada que puedas llevar, sobre todo si está llena de un montón de recuerdos alegres. Yo quiero finalizar este recuerdo póstumo a María Rivera Bustamante, tía Maracuyá, con tres presentes. María Rivera Bustamante, presente. María Rivera Bustamante, presente. María Rivera Bustamante, presente. Dios la tiene en su gloria. Porque me agrada bastante el ejercicio física, y yo le agradezco que estén en el parque bien terreno, de pura sed. Y todo el año cobro maratón. Todos alumnos que siguen haciendo sus deportes, porque es muy lindo, muy hermoso. ¿Dónde bailes? Porque en deportes, en sanos y buenos, todo organismo se ejercita. Y yo me baño con agua helada.